Y como anticipamos en el día de hoy, el presidente Alberto Fernández anunció distintas líneas de crédito para las pymes por 57.500 millones de pesos. Vamos a compartir lo que dijo el presidente de la Nación. Son las pequeñas y medianas empresas las que dan el 80% del trabajo en la Argentina, las que crean el trabajo en la Argentina. En la Argentina queremos que rápidamente el desarrollo económico se logre. Que para eso es muy importante que los argentinos vuelvan a consumir como están consumiendo. Todos los datos indican que el consumo va creciendo. Tenemos que lograr que ese crecimiento no se convierta en un acto especulativo para los que venden. Y que eso no se convierta en aumentos de precios que los argentinos no estamos en condiciones todavía de apuntar. Tenemos que promover que la producción crezca, que el Estado esté presente, que los precios se contengan y que los argentinos poco a poco recuperen esa felicidad de la que lo haga Juanchi. La felicidad de encontrar un lugar donde llevar el sustento diario a su familia y disfrutar los domingos de un día de familia, el día en que se descansa, después de haber trabajado toda una semana y de haber ganado el pan para sí y para su familia. Esa música, la música, la música de la producción, es la música que necesitamos oír en la Argentina. Es la música que más debe deleitarnos. Porque detrás de cada uno de esos productos, cualquiera sea, lo que hay es trabajo argentino. ¿Cómo recibieron los empresarios PYME este anuncio? Se lo vamos a preguntar a Héctor Tripiciano. Él es el secretario general de ENAG, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo. Héctor, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Buenas tardes, Agustina, Nacho. Acá estoy para lo que ustedes indiquen. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, efectivamente, ¿cómo tomaron los anuncios de las líneas de crédito que anunció el presidente Alberto Fernández? Muy bien. A ver, les tengo que relatar un poquito lo que veo así a nivel general, primero. Este gobierno se está ocupando de nosotros. Justamente en nuestra empresa estuvieron la semana pasada gente del ministerio y estuvo también la intendenta de Quilme, estuvo Guillermo Menediz, de la CEPIME. Estuvo la intendenta Mayra Mendoza. Estuvo Ariel Aguilar de Provincia, en nuestra firma. Acá en Quilme estamos en un proyecto de ampliación con posibilidad de incorporar personal. Y aparte, bueno, sabemos que esta pandemia nos ha complicado. Estuvimos en los dos primeros meses del año ya con algunos signos interesantes. Y bueno, en marzo vino este flagelo que nos afecta a todos y a todo el mundo en especial. Y la verdad que las cosas se complicaron bastante a partir de ahí. Y este gobierno largó un plan de financiación para sostener el sector productivo de más de 700.000 millones de pesos. Y ahora nos incluyen en un plan de 57.500 millones de financiamiento. que yo acá tomé notas en cuatro líneas de crédito muy interesantes para las micro y pequeñas empresas sin sistema bancario a través del Fondep, del ministerio. Estoy hablando de 15 millones por proyecto, por empresa, 7 años, tasa del 18%, que son tasas blandas, en una expectativa de inflación para este año proyectado aproximado del 32%. ¿Cuánto están pagando ahora de tasa, Héctor? En comparación con este 18% que se propone. Mire, las tasas están más altas que eso, sin duda. Y ni hablar la diferencia entre la banca pública y la privada. Algún banco cooperativo que por ahí tiene algún número más conveniente. Yo no soy tomador de crédito y no conozco la tasa del día de hoy. Pero eventualmente le puedo decir que venimos de año con tasa disparatada de más del 80%. Hay una diferencia muy importante entre pedir prestado, que es lo que todas las pymes hicimos en el proyecto político anterior, que pedíamos prestado para subsistir o para gasto corriente, y de otra cosa es esto, que es un plan... Para crecer, claro, claro. Tripiciano, acá estamos poniendo una placa donde ustedes hicieron, entiendo, una encuesta en la que le preguntaron. ¿Su banco le ha brindado soluciones y herramientas durante la pandemia para su negocio? Y ahí tenemos los resultados, amplísimamente el resultado del 49,79% que dice ninguna, ninguna solución. No, y sí, aparte muy poquito con soluciones integrales, ¿no? El 6,62%. Realmente la banca privada no respondió a las expectativas y a las necesidades del mercado productivo. Indudablemente, si no hubiera sido por la banca pública y por la política pública que a través del Ministerio de Matías Pulpa y su equipo, Ariel Schale, Guillermo Merediz, Paula Español, nos acercaron soluciones concretas a un problema concreto de financiamiento y, sobre todo, a puerta cerrada. ¿Cómo mantener los sueldos? Bueno, los ATP. Es decir, muchas herramientas que se pusieron. Sabemos que no se alcanzó a todo el espectro, sabemos que, indudablemente, muchas empresas estuvieron complicadas y muchas cerraron porque no pudieron resistir, pero para aquellas que, de alguna manera, teníamos cierta base, fue fundamental la política pública que acercó el Ministerio. Así que, sí, estamos muy conformes y, obviamente, no es suficiente. Todavía una de cada dos empresas PIME necesita asistencia. Eso también lo determinamos en la encuesta que, Agustina, nos mencionabas. Ahora, esta posibilidad de financiarse para el desarrollo es clave en un proyecto productivo y este gobierno está pensando en la pospandemia. Héctor, justamente de eso le quería preguntar. ¿Cómo proyectan el 2021, teniendo en cuenta también los parámetros que se votaron en el día de ayer sobre el presupuesto? Si, junto con estas medidas anunciadas en el día de hoy, ¿va a ser suficiente para reactivar la industria de las PIME a niveles similares a los que había prepandemia? Sin duda, creo que sí. Y, aparte, personalmente, creo que va a ser un año de expansión productiva. Porque, bueno, es cierto que dependemos de la vacuna para poder frenar una segunda posible ola que pueda venir de esta enfermedad tan complicada que ha afectado tanto a nuestra sociedad y a todo el mundo en particular. Pero sí, tengo mucha esperanza y soy muy optimista con respecto a los resultados. De hecho, en nuestra última encuesta hemos medido una reactivación económica en concreto. Ya la mayoría de las empresas están marchando. Es cierto que hay algunas que todavía ni siquiera están llegando. ¿Perdón? Te escuchamos perfecto, Héctor. Ah, disculpe, no. Estabas diciendo que hay unas cuantas empresas que han logrado reactivarse sorprendentemente a pesar del contexto. Sí, les puedo dar datos concretos de nuestra encuesta, pero estamos hablando de que muchas empresas, estoy hablando de casi el 60%, está por arriba del 50% de su capacidad productiva. Cuando veníamos de número por debajo o muy cerca del 50%, en los primeros meses del año con un signo de recuperación, pero ahora estamos hablando de cerca del 60% de capacidad operativa en el 65% de las empresas. Hay un 35% de empresas que todavía están por debajo del 30% de su capacidad. Ese es el sector que hay que asistir todavía. Pero el gobierno lo sabe porque tiene la medición y porque tiene la información que le acercamos nosotros y otras entidades. Así que realmente hay mucha preocupación y se informan y se está trabajando en equipo. Y estamos siendo tenidos en cuenta tanto en palabras como en hechos. Héctor, vos tenés una pyme industrial en Quilmes, ¿verdad? Sí, correcto, Agustina, sí. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué producen? Nosotros tenemos algunos elementos que producimos, pero fundamentalmente nos dedicamos a la automatización industrial y tenemos un foco acá en Quilmes, una empresa, la central. Trabajamos en la zona de Mar del Plata también con una filial comercial y una empresa ya también con montaje incluido en la zona de Olavarría, en la capital del cemento, y somos proveedores de la industria cementera. Y exportamos también un producto que fabricamos a países limítrofes, a la industria cementera, y también exportamos algunos diseños y desarrollos de ingeniería y sustituimos importaciones. En el área minera tenemos sustitución de importaciones y en el área de transporte y logística, digamos, que tiene que ver con el paletizado de cargas en caja de cartón, en bolsa, en bolsa de plástico, de papel. Bien. Y 40 años hace que estamos en el mercado, así que ya podríamos decir que tenemos experiencias en crisis. Evidentemente, ¿no? Aparte es una industria súper importante. ¿Cuántos trabajadores tenés y si pudiste sostenerlos en este periodo? Sí, 48 personas, divididas más que nada en Olavarría y en Quilmes. En la oficina comercial de Mar del Plata solo tres personas, pero tenemos también servicio técnico de equipamiento y cosas que vendemos nosotros. Y representamos muchas empresas argentinas, que con orgullo lo decimos. La mayoría de nuestras ventas son de productos fabricados en nuestro país y estoy hablando de alta tecnología. Y somos proveedores también de elementos para educación técnica. Es decir, que vendemos equipos para las escuelas técnicas y universidades que se desarrollan en automatización neumática y hidráulica. ¿Y el Parque Industrial de Quilmes cómo la pasó este tiempo, que es uno de los importantes del conurbano? Muy complicado. Bueno, Quilmes no es un distrito que se caracterice por una gran cantidad de parques industriales, a diferencia de nuestros vecinos de Vera Zantegui. Pero justamente ahora, y hemos charlado bastante este tema con Mayra y el secretario de producción, con Paul, y se está hablando seriamente sobre un proyecto para instaurar un parque industrial en Quilmes importante. Y bueno, pero la verdad que este tema de la pandemia nos está frenando estos proyectos, que eran muy ambiciosos, pero que seguramente se iban a poner en marcha y se van a poner en marcha. Yo soy optimista y yo creo que el año que viene vamos a hablar seriamente, acá en el distrito, sobre el desarrollo de un parque industrial importante. Estoy hablando. Héctor, ¿cuál fue el sector de las pymes más afectado en todo este tiempo? Y aquellas empresas que, como vos bien decías, tuvieron que cerrar, lamentablemente, en todo este periodo. Si van a poder abrirse o ya eso va a ser más complicado, más allá de la recuperación de las que pudieron mantenerse abiertas. Mire, Nacho, el empresario nacional es tozudo, ¿no? Somos insistentes. Algunos han pasado por ciclos de cierre y han reabierto. Y yo diría que gran parte del empresariado que ahora ha perdido sus empresas va a volver al ruedo, porque estas políticas públicas a la larga derraman en más aperturas, en toma de personal y, eventualmente, algún desarrollo o emprendimiento personal. A ver, todos los que tenemos pymes, estoy hablando del empresariado nacional de empresa familiar, arrancó de cero solito en algún garaje o alguna oficinita, y hoy algunos tienen empresas, algunos más grandes, otros no tanto, pero siempre... Fíjense que entre 1 y 10 trabajadores, estamos hablando de 1 a 10 trabajadores del 93% de las empresas del país. Claro, claro, todas microempresas. Héctor, por último y muy breve, aporte solidario... Perdón, ni un dato equivocado, perdón. Es de 1 a 100 trabajadores el 93% y de 1 a 10 el 85%. Perdóneme, pero voy a ser justo con los números. Por supuesto. Héctor, aporte solidario, ¿qué mirada personal tenés al respecto? La personal es que, yo lo que voy a decir por ahí, no va a ser avalado por muchos empresarios. Lo personal es que este aporte no debería haberse discutido, debería haber sido voluntario, porque no puedo entender la falta de solidaridad del sector más enriquecido de todas las políticas públicas que vengo viendo en los últimos 40 años. Gente que ha acumulado gran cantidad de capital y de recursos y que no han sido volcados al desarrollo. Pero no solo estoy de acuerdo, sino creo que tendría que ser anual, repetido. Y eso es lo que determinamos nosotros en nuestra encuesta. La mitad de las empresas encuestadas consideran que el impuesto no debería haber sido por única vez. Y el 70, 65% de los empresarios consultados están a favor de este impuesto que en realidad no es un impuesto, es un aporte solidario y es por única vez. Yo creo que debería ser un impuesto de forma anual y repetitivo. ¿Y si es repetitivo, no cree que desalentaría inversiones? No, de ninguna manera. Estamos hablando de grandes concentraciones de capital. ¿Dónde van a poner la plata si no es donde más ganan? Y todas estas empresas y multinacionales, ¿saben dónde tienen la mayor inversión? En países como el nuestro. Es donde realmente tienen mucha facilidad para evadir el dinero, no pagar impuestos y para fugar capitales. Eso es lo que yo creo a nivel personal. No estoy hablando a nivel de mi impuesto en la asociación. No, claro. Héctor, lo que pasa es que bien de sí los empresarios estarían en desacuerdo porque hemos hecho varias entrevistas en este tiempo y otras posiciones empresariales, no de pymes, que en general coinciden con la mirada que vos tenés, plantean otro escenario, ¿no? Como que esto no puede de ninguna manera convertirse en algo como un impuesto, ¿no? Que se cobra todos los años. Escuché anoche algunos de los discursos de los legisladores a favor y en contra y ahí está mi posición. Yo estoy a favor de la opinión de los legisladores que defendían el proyecto y que lo argumentaban. Y en la medición nuestra que nosotros hicimos, estamos hablando de 920 empresas respondieron a la encuesta. Y la gran mayoría, o sí, una mayoría especial, podríamos decir, porque más de dos tercios opina que este impuesto es adecuado. Y la mitad, y más del 50%, del 67% que dijo estar a favor, está a favor de que sea repetitivo. Así que la posición de las pymes es esa, porque nosotros no somos los que ganamos el dinero en esos márgenes. Nosotros somos trabajadores. Yo estoy en mi empresa, ustedes me están haciendo la nota, y normalmente a las 6 de la tarde me puedo ir, a veces no, pero yo estoy acá, al pie del cañón, con mis trabajadores. Y si hay que sacar a una persona, para nosotros es un problema. A nosotros nos da alegría cuando tomamos gente. Justamente por eso cuando vino la gente del ministerio acá, la empresa, y Mayra Mendoza, y les conté nuestros proyectos, los contamos con entusiasmo, con emoción. Porque para nosotros, el país desarrollado es lo que soñamos. Porque yo me eduqué en la escuela pública, y porque yo le debo al país mucho de lo que tengo. Y está mi familia trabajando acá, la familia de mis socios, y tenemos 40 años de vida en el mercado. Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a ustedes, Agustina y Nacho. Y bueno, a disposición. Empresario Nacional está siempre para responder preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Entonces, ahí la palabra de, bueno, una de las partes fundamentales de esta decisión que se tomó en el día de hoy, por parte del presidente Alberto Fernández, que es habilitar estas cuatro líneas de crédito a las pequeñas y medianas empresas por un valor de 57.500 millones de pesos. Claro, digamos que durante los últimos años la crisis en las pymes fue muy profunda. Cerraron unas 25.000 pymes en el último año del gobierno de Mauricio Macri. Otro tanto durante la pandemia, nos lo decía otro de los empresarios aquí la semana anterior. Y los créditos son vitales para las pymes, porque lo necesitan cuando tienen que subsistir o cuando necesitan crecer para poder justamente invertir y crecer, ¿no? Digamos, son centrales estas líneas de crédito para este sector tan dinámico de la economía. Sí, hablaba muy bien Héctor recién la cantidad de empresas que tuvieron que cerrar en este contexto y que, bueno, todas estas medidas van a ser necesarias para que el 2021 sea más auspicioso y que funcione como un motor muy importante de la economía argentina que también necesita reactivación. ¡Gracias!